Oración a la Santísima Virgen por las benditas almas del Purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate a escucharla, Clementísima Señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y a las cuales nadie recuerda. Tu, Madre, que te acuerdas de ellas, aplícales los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y los de los santos, para que alcancen así el eterno descanso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimientos, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer, sino sólo padecer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. María, Reina del Purgatorio, te ruego de modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre Nuestra, por ellas y Dios escuchará tu oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Virgen Santísima, te pido que así como me acuerdo de las benditas almas del Purgatorio, si acuerden de mí los demás, si he de ir allá a satisfacer por mis pecados. Dios, en ti, Madre mía, pongo toda mi confianza de hijo y sé que no he de quedar defraudado. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que Él os dé la gloria del paraíso. Amén. 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 Gracias.